bueno generalmente el proceso dejarse se utiliza mucho cuando el equipo está totalmente lento bloqueado o no esté trabajando la forma correcta es la receta para hacer una referencia es el mismo borrado general pero por medio del teclado casi que siempre se utiliza cuando no podemos ingresar al equipo ya sea porque se nos olvidó el pin el patrón la contraseña o el sistema de huella no funciona correctamente es decir un borrado maestro pero para hacer este proceso el equipo orientador móvil para algunas recomendaciones la primera y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo y se lo resalto muchísimo que recuerden su cuenta de correo electrónico en este vídeo y este tutorial es prueba orientador móvil arroa gmail.com cada uno pues tendrá su cuenta correspondiente como cuenta principal para hacer ese proceso recuerden que es dejarse en dos partes una donde el equipo se borra y otra donde se hace una autenticación esta autenticación es obligatorio esta cuenta para este vídeo dato adicional si usted de pronto olvidaron la contraseña y la cambian hoy hágalo después de tres días ese proceso el resto no lo vayan a hacer porque va a ser peor la cura que la enfermedad lo segundo para tener en cuenta es la batería debe estar muy bien cargada preferiblemente más arriba del 50% pues acá la tenemos a un 96% y tercero indicarles que toda la información del equipo se va a perder excepto lo que se encuentre en la sincar en la cuenta de gmail y si tiene una micro sd pues tampoco se va a perder qué vamos a hacer vamos a simular que no podemos ingresar al equipo vamos a mantener la tecla de encendido sostenida para que se nos habilite el apagado luego de eso vamos a mantener presionada por un buen rato la tecla de volumen abajo está con la tecla lateral o encendido pero vamos a presionar la tecla de volumen abajo y la tecla de encendido unos momentos bueno ahí ingresó a este modo recuerde tecla de volumen abajo y tecla de encendido voy a enfocarme un poco más acá primero después de eso ahí estamos como en el intermedio tal no hemos entrado al modo recovery si se les aparece esto o la pantalla en negro van en buen camino entonces vamos a bajar un poco más acá el brillo bueno primero vamos a presionar la tecla de encendido que se saca y luego la tecla de volumen arriba toco y tecla encendido para que aparezca este menú bueno luego aparecer ese menú ya nos podemos desplazar tranquilamente con la tecla 1 ven abajo volumen arriba hacerle un enfoque más acá ahí está y vamos a ir por acá donde dice white data factor y rece con la tecla de encendido confirmo vuelvo y bajo con la tecla de volumen down se puede decir vuelvo y confirmó y ya acá no hay retorno el equipo hizo el borrado muy rápido realmente esos equipos son rápidos para hacerse borrado y el toco acá nuevamente la tecla de encendido para que ya me vuelva al sistema original me voy adelantando que nos va a pedir pedir acá nos va a pedir conexión a internet ya sea por los datos del operador que ustedes tengan o por una red wifi y lo segundo la cuenta de gmail bueno efectivamente ya estamos en el ecosistema de real me vamos a buscar el idioma correspondiente voy a colocar acá acá español e eeuu voy a leer acá siguiente y busco también el país donde me encuentre entonces debemos aceptar términos y condiciones para que los deje continuar acá es obligatorio conectarse a una red wifi vamos a ver acá siguiente acá si quiero configurar algún tipo de contraseña y acá dice para pero ya que dice para usar este teléfono primero debes hacer con la cuenta de google de propietaria del uso del teléfono entonces acá viene la parte de la autenticación que vamos a hacer vamos a colocar a una cuenta que no tiene nada que ver con el equipo y luego la cuenta correcta vale sacarlo copiar y acá me da dos opciones una donde dice que debo digitar el código que supuestamente no lo sé y acá donde dice usar una cuenta de google en su lugar efectivamente he colocado la cuenta que es prueba o m02 totalmente diferente a la cuenta de prueba orientador móvil voy a darle siguiente y si les aparece eso que hace con la cuenta del propietario el dispositivo es por dos cosas primero porque no están utilizando la cuenta correcta y segundo porque no esperaron los tres días para el cambio de contraseña ahora sí vamos a utilizar la cuenta correcta bueno efectivamente hemos utilizado la cuenta de prueba orientador móvil arroba gmail.com vamos a darle siguiente y si ustedes ya les aparece esto van en muy buen camino acá nos indica si es un menor de edad o un mayor de edad básicamente esto vale que yo soy el propietario del dispositivo y acá vuelve y nos lleva a dos opciones una donde nos indica que si queremos volver a vincular la cuenta en este caso de prueba orientador móvil y le va a decir que sí y estas para una cuenta nueva es decir que la cuenta en este ejemplo la de orientador móvil desaparece y ustedes pueden configurar la cuenta que quiera voy a habilitar donde dice utilizar una cuenta anterior vamos a darle acá a aceptar términos y condiciones pero viene la parte más fácil acá salir sin recibir recordatorio toda la parte de configuración y cargue del ecosistema tanto del redmi como de android son los dos sistemas que están cargando ahí generalmente él sigue haciendo sus actualizaciones o configuraciones correspondientes si tiene pronto una subida del sistema operativo o algunas actualizaciones de apps en este momento lo está ejecutando acá le va a saltar no voy a configurar ningún tipo de bloqueo facial luego de eso le va a comenzar y básicamente ya carga toda la información del equipo si se dan cuenta algo de bloqueo acá ya el equipo no está pidiendo ningún tipo de contraseña y está listo para utilizar mucho tiempo eso que no está contado qué no está bien nada eso que no está bien hasta que no está bien delicada muy bien sí no sí sí ¡Suscríbete!